Agáchate. Perfecto, sí, está perfecto. Traigo de nuevo este video porque en el anterior hubo muchísimos problemas con las luces y las palabras no se veían bien, entonces voy a explicarlo aún mejor que en el anterior para reivindicarme. Los prefijos. Los prefijos me van a ayudar a aprender mucho vocabulario, así que pasemos inmediatamente a la explicación. Tengo los miembros de la familia. Madre, padre, padres, hijos o niños. Hijo, hija, hermana, hermano. Con simplemente colocar el prefijo Dios, que es God. God para todos, recuerda que va pegado. Godmother, Godfather, Godparents, Godchildren, Godson, Goddaughter. Ya tengo madrina, padrino, padrinos, ahijados, ahijado, ahijada. Y colocando el prefijo step, que es paso, tengo madrastra, padrastro, padrastros, hijastros, hijastro, hijastra. Con solamente step, que significa paso, porque esta es la familia de paso. Stepmother, stepfather, stepparents, stepchildren, stepson, stepdaughter. Si coloco ahora grand, grand, g-r-a-n-d, con simplemente este prefijo, entonces ahora tengo abuela, abuelo, abuelos, nietos, refiriéndome a ambos, tanto hombres como mujeres, nieto y nieta. Esto sí ya se especificó en el género, nieto, nieta. Y si le coloco acá, great, great grand, pues ahora tengo bisabuela, bisabuelo, bisabuelos, bisnietos, bisnieto y bisnieta. Y si le agrego otro great, aquí, adelante, great, pues ahora tengo tatarabuela, tatarabuelo. ¿Bisabuelo y tatarabuelo es lo mismo? Eh, no, tatarabuelo supone que es el papá del bisabuelo. Tatarabuela, tatarabuelo, tatarabuelos, tataranietos, tataranieto y tataranieta. Ahora sí, después de estos miembros de la familia, simplemente coloco in-law. Pues ahora me queda toda la familia política. Suegra, suegro, suegros, yerno y nuera, yerno, nuera. Cuñada, sister-in-law, cuñado, brother-in-law. Entonces tenemos mother, father, parents, children, son, daughter, sister, brother. Acá tengo esposo, esposa, novio, novia, compañero de cuarto de apartamento, beetle, backstreet boy y empleado. Con solamente colocar ex, como en español, pues tengo ex marido, ex esposa, ex novio, ex novia, etc. Y una muy común es la palabra former, former husband, significa lo mismo que es husband, ex husband, ex esposo. O el esposo anterior, former wife, una esposa anterior o la antigua esposa. Former boyfriend, un novio anterior o la antigua novio. Y lo mismo con los demás, former girlfriend, former roommate, former beetle. Para estos artistas sí sería más como ex beetle, ex backstreet boy, ex empleado, ex employee o former employee. Tengo correcto, eficiente, formal, humano, seguro, visible, famoso. Con solamente colocar en, igual que en español, pues tengo la palabra puesta. El antónimo, incorrecto, ineficiente, informal, inhumano, inseguro, invisible. E infame, que es una persona famosa, pero por algo malo. Entonces queda incorrect, ineficiente, informal, inhuman, insecure, invisible, infamous. Acá se dice famous, pero lo opuesto, infamous. Porque el acento va en el prefijo. Ahora en lugar de in, pues pongo im, im antes de m y de p. Maduro, paciente, perfecto, educado, posible. Con la i y la m me queda lo opuesto. Inmaduro, impaciente, imperfecto, mal educado, imposible. Inmajor, impatient, imperfect, impolite, impossible. Y colocando la i y la l a legal, legible, letrado, lógico. Me queda ilegal, ilegible, iletrado, ilógico. Illegal, illegible, illiterate, illogical. Y agregando la i y la r a regular, resistible, responsable, reversible. Tengo también el antónimo, irregular, irresistible, irresponsible, irreversible. Ahora el siguiente prefijo. Place, lugar, pero en este caso son verbos. O sea, sería poner o colocar. Comportarse, leer, deletrear, usar, escuchar, entender y pronunciar. Para indicar el opuesto de estos verbos o que se hizo mal. Por ejemplo, en lugar de ubicar, ubicar mal. O poner en un sitio equivocado. Comportarse, pues comportarse mal. Leer, leer mal. Deletrear, deletrear mal. Usar, usar mal. O hacer mal uso. Escuchar, escuchar mal. Entender, entender mal. Y pronunciar, pronunciar mal. Entonces, place, behave, read, spell, use, hear, understand and pronounce. Misplace, misbehave, misread, misspell, misuse, mishear, misunderstand, mispronounce. Siguiendo con prefíos que indican lo contrario, lo opuesto. Entonces, el opuesto de ventaja. Desventaja. De orden, desorden. De aparecer, desaparecer. De armar, desarmar. De estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Gustar, no gustar, obedecer, desobedecer. Conectar, desconectar. Esto equivale mucho al prefijo des en inglés. Confiar, desconfiar. Infectar, desinfectar. Capacitar, discapacitar. O deshabilitar. O habilitar y deshabilitar. Disadvantage, disorder, disappear, disarm, disagree, dislike. Disobey, disconnect, distrust, disinfect and disable. Doblar, ajustar. Como más para un cinturón, para una correa. Hacer, vestir, envolver, echar llave. Ordenar. Atractivo, cómodo, justo, feliz, cool y amable. Con el prefijo and. Tengo lo opuesto. Desdoblar, desajustar, deshacer, desvestir. Desenvolver o desempacar. Desasegurar o quitar el seguro. Desordenar. No atractivo, unattractive o poco atractivo. Incómodo, uncomfortable. Injusto, unfair, infeliz, unhappy. No muy cool, uncool. Y poco amable, unkind. Unfold, unfasten, undo, undress, unwrap, unlock, untidy, and attractive, and comfortable, and fair, and happy, and cool, and unkind. Si a usar, comer, reaccionar, calentar, trabajar, cargar o cobrar, dormir, peso, tiempo, alimentado, valorado, pagado. Les pongo el prefijo over, va a significar un exceso, algo que está de más. Entonces, sobreuso, overuse o sobreusar o usar de más. Overuse, comer de más, overeat. Reaccionar exageradamente, overreact. Recalentar o calentar de más, overheat o recalentarse, overheat. Trabajar de más, overwork. Cobrar de más o exagerar en el cobro, overcharge. Dormir de más, oversleep. Sobrepeso, overweight, tiempo extra o tiempo de más. Overtime, que ha comido mucho, que ha comido más de lo necesario. Overfed, sobrealimentado o alimentado exageradamente. Overrated, sobrevalorado. Overpaid, que se le ha pagado de más. Y el opuesto, under. Entonces, de lograr, estimar, de edad, desarrollado, alimentado, valorado y pagado. Para indicar que todo esto se da de forma muy escasa o no lo suficiente. Pues, underachieve, que no se logró lo que se tenía que lograr, lograr menos. Underestimate, subestimar. Underaged, que no tiene la edad apropiada, o sea, menor de edad. Underdeveloped, subdesarrollado. Underfed, subalimentado. Underrated, subvalorado. Y underpaid, que se le ha pagado de menos. Overuse, overeat, overreact, overheat, overwork, overcharge, oversleep, overweight, overtime, overfed, overrated, overpaid. Underachieve, underestimated, underaged, underdeveloped, underfed, underrated, underpaid. Y estos son aproximadamente 10 prefijos que te pueden ayudar a aprender más de 100 palabras. Y digo, no, quiero disculparme por el video anterior que no tenía la luz necesaria. Me disculpo y la razón es que realmente apenas estoy empezando con esta tecnología. Así que al principio pueden pasar esta clase de cosas. Thank you very much for your patience and understanding. Share this video with all the people that you know that are learning English. Give me just one like and leave me a comment here. Recuerda darle like, recuerda suscribirte, recuerda dejarme un comentario. Thank you very much. Bye bye.